Bueno, bueno, sean bienvenidos nuevamente a un videito, esta vez vamos a estar jugando un poquito de Fortnite Este video es parte de un directo que hice el día de ayer en Kik La verdad estuvo bien entretenido, estuvo muy buena la partida Así que bueno, sin más premulos, los dejo con el videito Vale Oh, quería caer arriba Bueno, un puerto Bro, no hay nada, no hay arremes, no hay nada No Hostia Mira, mira, mira Mira, mira, mira Come, petito, come ¿Dónde me estás disparando, perro? No te veo Me da la cara, maldito Vale Eh, hasta el momento no veo a nadie Están, o sea, bueno, se los dispara ahí en el mapa Ay, estúpido Tenía que haberme tomado esos, perro Que estúpido Perro No Perro Oh, que bajó, que bajó Pum Pumba 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 Jejeje 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 Hostia Vale, vale Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí Uy, que va a chocar, que va a chocar Que va a chocar Que va a chocar Vale, compañeros Eh, vale, están ahí Necesito Eh, espérate Voy a cubrirme un poco Necesito salud Vale Buscar Vale Creo que a la loca que le pegué recién Era Era, ¿cómo se llama? Espérate, espérate Necesito el 7 Me voy a cubrirte el odo Recarga Ese Ese, ese, ese Vamos a cambiar esto para acá Ahí Hay gente Vale, en varios lados Igual podría irme la Uh ¡Oh! Barney, watch you ¡Ay! Ok ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Hijo! 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 ¡Pero por qué? ¿Por qué? Vale Está donde a caer agua Uno menos Vale Eh... no sé ¡Uy! Había otro creo por acá. Aspiradora. Es una aspiradora tío. Hay gente por acá. Hay que cuidar atrás porque hayan varios. Ah, verdad. Pero no tengo municiones. Así que. Mucha munición mediana. Vale. Eso. Nice. ¿Dónde está? Allá. Vale, lo veo. Cayó, cayó, cayó. Igual podríamos ir. Espera, cofre. Lo siento, compañero. Necesito municiones. Necesito municiones. Compañeros, bueno. Están acá cerca. Lo bueno es que estén cerca. Si la web es que estén cerca. Creo que podríamos tomar acá arriba. Uy, ¿qué es esto? ¡Hostia! Busca, 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 busca. Vale. Vale, nada de por ahí. Nada de por acá. Nada de por aquí. Vale. Los otros estaban por ahí abajo, ¿no? Están por ahí. Ah, mira. Hay un buen es por acá, mira. No los veo, pero el mapa me muestra que están por allá. Por lo que... Me salió como el... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿De dónde? Me voy a ir a dónde. Vamos a ir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pacho! Vamos a la agüita. Vale. ¡Ah! ¡Qué infelio! ¡Vamos a la agüita! ¡Vamos a la agüita! ¡Ah! vale 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 ha sido una muy buena partida vale maravilloso maravilloso gusta gusta nada de daño hostia uy donde donde ah ya lo vi hostia tío hueón llevo nueve bajas hueón nueve bajas mucha gente va a decir así como bueno mucha gente no hay nadie viviendo pero mucha gente diría diría que hay que moverse vale vamonos vamos vamos bien a la zona compañeros vale hasta el momento eh no he visto a nadie hasta el momento vamos bien vamos bien eh de salud todo bien tienen retroceso reducido vale chabueso 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 vale vale mmm arriba no veo a nadie vale no veo a nadie por aquí no veo no veo no veo no veo no veo ah pero mira es la elegida vale uy creí haber escuchado pasos vale podríamos tomar acá arriba y eh apoyar desde acá arriba no hostia no 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 lo veo ya lo vi buena perro nice brother nice pero que buenisima brother nice oro oro munición vale ok eh esto creo que es no se puede hacer nada ahí excelente aquí guanteletes de la invisibilidad vale montamos mmm allá no veo a nadie vale mmm no se ve a nadie por allá no 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 que hiciste perro puta madre bro no no puta madre bro que estúpido bro que imbécil imbécil bro puta y el otro se fue weon vale ok lo puedo curar no no lo puedo curar ok mira justo teníamos como una misión acá muy buena misión vamos con el compañero acá digamos eh diez más una ok 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 vale hay que avanzar poquito pero hay que avanzar mmm no veo a nadie por ahora no veo a nadie por ahora no veo a nadie mmm no a ew era pa hacer la misión puesta de recuperar la vida ¿eh? estaba todo friamente calculado puweon todo friamente calculado Ejecuta, tengo que hacer la misión Me mato y Vale Hay que tener ojo con la ciudad La ciudad esa flotante Porque estoy segurísimo Estoy 100% seguro Que está ahí Estoy 100% seguro De que hay gente ahí Vale Vale, vale, vale Vale Esa es la mejor partida de mi vida Antes que se lo lleve el río Antes que se lleve el río Vale Vale Y ahí estoy solo, wey Mira, estás yendo solo Eh, vale Vale Vale, tenemos oro aquí Vale Aquí, vale Vale, están ahí arriba Mirá un compañero está acá No se separen, no se separen compañeros No se separen, Chilo Vuelve, vuelve, vuelve Bueno, y el otro compañero ¿Por qué no viene? Ojo, ojo, ojo Vale Vamos aquí con los compañeros Que me dejaron solo Malditos bastardos Vale Hay que tener ojo Ojo, ojo, ojo Aquí bajito a nadie Vale Perfecto Hostia No A ver Hijo de puta, bro Bueno, espero que les haya gustado Por favor comenten, compartan Y suscríbanse Recuerden de activar la campanita Para que YouTube les avise Cuando suba mi contenido Y bueno Recuerden de suscribirse A mi canal de Twitch NachoTV1 Y a mi canal de Kik NachoTV1 Así que los espero Nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.